Bien, hola, ¿qué tal? Madre de esta recora, deja like y suscribíos. Vamos a comentar un poquito la noticia de José Luis Sánchez en el cherenguito y en la sexta, donde confirma realmente las lesiones que han tenido después de las pruebas, tanto Lucas como Rodrigo, de sus respectivas lesiones que sufrieron durante la primera parte contra los Asuna. O sea, parecía que lo de Rodrigo iba a ser como mucho un mes, iba a ser un mes y medio, hasta diciembre no vuelve y Lucas, bueno, realmente también hasta principios, ¿no? Rodrigo sería más hasta mediados, lo cual, claro, más putado todavía. A ver, Rodrigo, bueno, tenemos a Erdoguler, Hendrik, Braín, entonces tampoco es el fin del mundo, ¿no? Lo de Lucas ya sí que es más jodido viendo los jugadores en defensa que tenemos, que son muy pocos. Va a tener que jugar fortea o por lo menos ser convocado viendo la situación crítica que tenemos en esa parte de atrás. Ninguno llega a Anfield, lo cual es jodido a ver esa defensa contra jugadores muy buenos en ataque. En un campo complicado jugará lo que sé, Rudiger, Asencio, Mendy y Valverde por la derecha, supongo, porque tampoco hay muchas más opciones. No sé, pero bueno, situación un poco complicada. Es lo que hay, señores, no queda otra. Poco a poco, a ver si no los echamos mucho de menos.